Buenas, hay un juego del que quería hablar y enseñar hace bastante tiempo pero sencillamente lo he ido dejando porque... no sé si por el enunciado porque en los directos se habla de todo y son muchas horas y se habla de prácticamente cualquier máquina y se ha hablado mucho de Dreamcast y estaba esperando que alguien me dijera oye, ¿y este juego de Dreamcast? ¿cómo es que nunca lo has comentado? os lo digo yo, porque supongo que en los directos solo hay una persona que pueda saber que está y lo más seguro que lo sepa, pero el resto no y el resto, hay mucha gente ahí, en cada directo hay 40 personas que en teoría se conoce en un catálogo de Dreamcast que es corto y bastante mediocre pero es que encima estoy hablando de un juego de rol donde he hablado mucho de juegos de rol de Dreamcast y no lo he querido en Ombal expresamente solamente para ver si alguien me decía oye, ¿y este? ¿qué pasa? salió en Japón y no salió en Europa pero ¿sabéis lo gracioso? es que salió en Estados Unidos o sea, el juego está traducido al inglés una cantidad de gente enorme, enorme, pero enorme tienen las Dreamcasts con lector de SD y no saben que existe este juego el tema es, tú me dices, ¿es un super megajuego? bueno, vamos a hablar de él o Elemental Gimmick Gear Elemental Gimmick Gear es un proyecto muy grande y alguno de estos tipo E.O.L. que no saben ni cómo le talar dirá, es que es de Hudson y más de uno que lo comente dirá, es que es de Hudson no, no es un juego de Hudson es un juego distribuido por Hudson y programado por una compañía que se llama Bird Day aparte es un juego de 1999 1999 y es un juego que sorprende por la calidad hasta cierto punto, hasta cierto momento del juego pero el juego es una absoluta sí, se puede decir que es cuidado diré que guapada pero como digo, es guapada hasta cierto punto el tema es es un juego 2D es un juego 2D muy guapo cuando lo es el problema es que es muy guapo hasta que y ves el modo de lucha que es un mierdón y es en 3D y me sobra total y absolutamente es un juego al que le falta una vuelta de tuerca para decir es un juego muy guapo no lo es o sea, igual que no hay juegos de rol muy guapos en Dreamcast más que nada porque hay 4 contados y los 4 son bastante malos incluso en el Sky of Arcadia como juego de rol y en la época que sale y que tiene que competir con demo con juegos mucho más bonitos hablamos bonitos de en 2D intros de anime chenoguears por ejemplo pero igual que hablamos de chenoguears Final Fantasy 7, 8, 9 y cosas que 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 tenían muy buena pinta en en Play 1 y que después de la parte eran muy buenos juegos algunos más otros menos es que el Sky of Arcadia no tenía nada tío es que era un juego soso, cutre como después acabaron siendo la mayoría de los RPG lo metemos todo en 3D porque es lo más fácil y a tomar por culo y en un juego el Sky of Arcadia que es del montón como veis los diseños me parecen muy bonitos de este juego los diseños de todos son muy chulos como digo hasta que ves el modo de lucha hasta que ves el modo de lucha poligonal que te mata el juego pero mira que caña de diseños tío illustration figure o sea illustrations figura complete gear o sea la guía completa elemental gimmick gear 1500 yenes y curiosamente como digo he estado esperando en los directos cuando habla es que ya la portada me encanta es guapísima entonces he estado aspirando en los directos donde se ha hablado muchísimo de Dreamcast muchísimo de los juegos de rol en Dreamcast la que alguien dijera oye y este lo conoces pues no nadie me lo ha dicho nunca y por eso yo pensaba bueno si alguien me lo dice y tal pues no hace falta hacer el vídeo como veis Dreamcast y vamos a ver el juego que aparte es de los pocos de Dreamcast juego de rol con intros de anime de altísima calidad y juego 2D eso es algo que no vas a ver mucho en una Dreamcast y como digo lo gracioso es que este juego salió en Inglaterra y la calidad de las intros es una guapada lo que no sé porque ahora no suena veis que cambia de color tengo aquí el cable RGB para poner el cable RGB nuevo pero es que se ve con una calidad de imagen tremenda esto curioso no es No sé si tendría que ir por la tele Esto es que igual está Este cable está hecho polvo Pero bueno Como básicamente más que nada es para enseñaros El juego, pues mira No hay música, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, New Game Como digo, os va a sorprender bastante el juego Si no lo conocéis Primero porque en calidad se puede decir Que es un juego, lo que hoy diríamos Triple A, ¿eh? No es una mierdecilla Estás pinchada en un palo De Dreamcast La calidad del anime este mezclado con 3D Es muy chula O sea, es nivel primera calidad Y juegos de rol O de otra cosa Generalmente en Dreamcast No vas a ver intros de anime de este nivel Que luego durante el juego realmente no sé si hay más Pero es que esto es una caña Y no Es una pena ver que nadie comenta nada de este juego Estando en Estados Unidos Estando en Estados Unidos En inglés Claro, si me dices que las cosas solo están japonés Pues oye Todo el mundo pierde el culo por jugar a juegos en japonés Japón se te da hace 5 años, ¿no? ¿Cómo es posible que esto Este allí perdido en ningún sitio Y nadie Sepa nada Pero una animación excelente Calidad de imagen excelente Muy guapo, tío Es tema de la música Pero bueno Es que ya te digo Tengo que cambiar la mierda de cable este Que Tengo Mañana lo cambiaré Mañana lo cambiaré Y os pondré un trocito Para que escuchéis la música Pero en todo caso Solamente es Ya que la gente no lo conoce Pues al menos Taron conocer a un juego Que digamos No es lo común en una Dreamcast Anime Anime mezclado con 3D En un juego de rol En 2D En Dreamcast Digamos que No hay Y 2D RPG En Dreamcast Si le quieres llamar RPG A la mierda Del que salió A la mierda Del Silver Que es un juego de PC O ¿Qué más hay? Es que Es que no hay Y además salieron muy pocos Y O los El dorado de Capcom Pero los El dorado de Capcom Son Un serie bastante De Como digo Esto es Primera calidad Primera calidad De juego Y se nota mucho O sea Se nota mucho Que aquí hay Pasta encima De este juego Que como digo Después el juego A mi personalmente No me acaba De convencer Y sobre todo Me mata Profundamente El modo de lucha El modo de lucha No me gusta nada No me gusta nada O sea En un juego tan guapo 2D 2D Repito 2D Meterme en un modo De lucha 3D Pasa como Sakura Wars De Play 2 Cuando hicieron Esa especie De remake Que se carga En el juego Original Pero es que Mirad como se ve Tío Es que se ve Descándalo Un puto juego Este Después le pasa Un poco Como al Sinning Wisdom Se llama así De Satur Que son estos juegos Que son como Medios renderizados Y tal O sea Y se mueven Como un poco raro Por así decirlo Pero claro La calidad de diseño De todo De sombreados De tal Claro Es que está A bastantes pasos Por encima De un Final Fantasy 7 Y es la realidad O sea En Final Fantasy 7 Los diseños De escenario No están tan currados Como aquí Te digo ya Tal vez Este Haya menos Y otras cosas Son netamente peores De acuerdo Y también El tema De los personajes Estos renderizados No me acaba De matar mucho Pero el juego Se me ve Escándalo Tío Y es 2D O sea Es que Tú tía Los diseños De personajes Me gustan mucho Este es mi nombre Vale Vamos aquí Katakana Pone ahí abajo A ver Me parece que era aquí Aquí Y digo eso ¿Por qué coño No se escucha esto ahora? No Porque el cable Este está hecho Una mierda Aparte La calidad De la imagen De Dreamcast Es excelentemente buena Es que las cosas Cuando son Se dicen El problema es Cuando te están vendiendo Cosas que son mentiras Desde hace 30 años Que yo sé perfectamente Y cualquiera Que tenga ojos en la cara Y haya tocado Muchas consolas Sabe perfectamente Y llevas unos años Diciendo Como venden El humo Con la super calidad De la imagen De la mierda De la One Chip Entonces al final Dicen Al final No quería hacer ese vídeo Por algo muy sencillo Porque es algo que yo sé perfectamente Y es alguien que Cuando saben un poquito Sabe perfectamente que es así Pero después Hay un montón de gilipollas Donde les cuelan Trolas como esa Pero a montones Y al final Cansan Las trolas esas Cansan Y perder el tiempo En explicar Y enseñar Y demostrar Una cosa Que tú sabes Que es mentira Pues la verdad Es que cansa A mí me aburre Porque es Es una cosa Que yo sé perfectamente Lo que es Pero la gente No lo sabe Aquí más vídeo Para que veas un poco El principio Como veis La calidad Es una guapada Lástima del sonido Pero mira Yo qué sé Tío Y aparte Como digo Dreamcast Es una consola Que se ve Espectacularmente De bien Y la única De SEGA Que se puede decir Que se ve así De bien Gracioso Es que si hubieran Sacado juegos De esta calidad En Dreamcast Con compañías Buenas detrás Dreamcast Hubiera sido Otro rollo El tema Es que en Dreamcast Se hicieron Muchos errores Y no vieron Que lo de Ir adaptando Arcades Que no querían Nadie Y que eran Ya antiguos Eso no vendía Una mierda Y si estás en Japón Y no tienes juego Terror No tienes una mierda Y si los juegos Terror que sacas Son malos Y cutres Todavía Están más jodidos Esto es el prólogo Más que nada Para que lo veáis Aunque sea sin música La música También era Bastante guapa Por eso Mañana No tengo ganas Porque para cambiar El cable este Detrás del mueble Bueno Vale Os enseño un poco Cómo va Y mañana Os enseñaré Sacaré Un vídeo Que tengo Un poco avanzado Del juego O sea Una partida Que tengo Grabada Un poco avanzado Y os enseñaré Bien Cómo es El juego Guau Cosas del cable Sí, sí Cosas del cable Que falla Y por eso Básicamente Tengo que comprar Otro Qué asco Tío También se tiene que decir Que el tema Animaciones Está muy currado ¿Cómo es el diseño De los personajes Así Medio cabezones Pero también Medio No cabezones Así Tal No es algo No es algo Que me Pero el tema Este steampunk O cyberpunk Retro futurista Y tal De los escenarios Me encanta No lo puedo evitar Me encanta Me encanta Lo para que luego Cuando sales de aquí Te vas al bosque Y yo que sé Vale Vale Como digo El juego No es todo lo bueno Que tendría que ser Pero Bueno Realmente Como veis La calidad De escenarios Degradados De todo Es Muy guapa Realmente Es un juego Muy chulo Paso mañana Os pondré este vídeo Y ya está Si alguien quiere Escuchar la música Que ponga Que busque el juego Y va a ver otros vídeos Pero básicamente Era Darlo un poco a conocer Porque me da pena Que un juego Que De los pocos Bueno Parece que el único De rol Que hicieron en 2D En Dreamcast Y que realmente Es un juego De presupuesto Guapo Y donde se gastaron La pasta Y aquí No te lo conozca Ni Dios Y este Es El Elemental Gimicare Aquí ya lo controlo Yo Aquí es La puerta De salida Mira Que guapa Es que Se ve Increíble El juego Este O sea Es que tiene Una calidad de imagen Este juego Que dices Que guapo Tío Que pena Que la cagaran Tanto con el juego Pero viendo Lo que se puede hacer Y Los putos Mierdas De juegos Poligonales Que no valen Nada De Dreamcast Que dices Oye chato Que triste Pero mira Como se ve esto Se ve muchísimo mejor Con muchísima más calidad Y muchísimo mejor definido Con unos colores mucho más guapos Que cualquier cosa que te puedas poner De De Playstation Es que es así de claro Yo cuando lo vi Me quedé alucinado Decir Que guapo El problema Es cuando juegas más Aquí tienes que comprar armas Tienes que hacer cosillas Como digo Tengo una partida grabada Ya un pelín avanzada Más que nada Para ver el tema Y como digo Todo esto Se va un poco A la basura Cuando Empieza el modo de lucha Sí Aquí tenemos Polígonos Guarrísimos Con un modo de lucha Que deja mucho que desear Pero bueno Con Que como veis Tiene los fondos 2D Y básicamente Solo pegar Ya habéis visto En un momento justo Pero el modo de lucha 3D Se carga mucho el juego Por no hablar De estas cargas Que son muy lentas Pero el juego Se ve de puto escándalo O sea Esto Es como se tendría Que haber visto Una Saturn Y esto Es como se tendría Que haber visto Una Play Y en ningún caso Ningún juego Ni de Saturn Ni de Play Se ven con esta calidad Con esta definición Con estos Colores Tan Super vivos Esa definición Tan perfecta Y Es que es la realidad Tío Me suda los cojones Pero Pero es que es la puñetera realidad Y teniendo esto Y pudiendo hacer esto No lo hacen Y se lian a hacer Todo poligonal De mierda Y les va Como les va Cierto En Saturn Sacaron Miles De Cientos De RPGs 2D Algunos Increíblemente Chulos Y Se comieron una mierda Con la Con la Saturn Pero En Japón Si no sacas Un RPG Aquí Os voy a enseñar Un poco El mapa Es que el juego Es así Lo malo Es eso Cuando llegas Aquí Hay el enemigo Solo Los Solo Los jefes finales Tienen La lucha Que habéis visto Y los enemigos Son así Pero el modo de lucha Es muy ortopédico Incluso Aquí Vale Y nada Sencillamente Quería Enseñar Este juego Yo no tengo Puta idea Porque no suena Mañana pondré el cable Y a ver si suena Y ya está Pero bueno Dejo este vídeo Y sencillamente Es un juego Interesante Un juego Muy desconocido Un juego Un juego Que salió En Estados Unidos Está en inglés Y un juego Que aquí Los ultra expertos De Dreamcast Tal Como sé yo Yo sé tal Ni uno Sabe que existe Ni que está en Estados Unidos Como digo Los super expertos De aquí Y esto Para desintoxicarme Un poco De tanto super Que de verdad Que Quería de consola En fin Y no es que lo diga yo Es que te lo dicen los hechos Pero bueno Ya sabemos cómo va esto Venga Hasta luego